¡Suscríbete! En el Británico estuvimos tomando clases a un lado del parque, era como una familia, llegamos a hacer en cada salón seis, ocho alumnos, pero no importaba porque íbamos tomando nuestras clases con tal calidad de educación, porque los maestros nos trataban, aparte de que nos impartían las clases cada una en su materia, que tengo muy buenos recuerdos de cada uno de ellos, aprendíamos desde más, éramos como una familia, hacía mucha unión, porque aparte de la escuela, nos veíamos después de la escuela, porque realmente éramos los únicos amigos de la edad, íbamos sabiendo, cada año nos graduábamos, hacíamos grandes eventos en la graduación en cuanto a familia, todos nos conocíamos, tanto los papás, tenían mucha seguridad los papás en el sentido de que cada papá o mamá, si estaba con nosotros, nos cuidaba como si fuéramos propios, entonces ellos se podían ir a trabajar o hacer sus actividades sabiendo que estaban con alguien de confianza, y además que nos ayudaban a hacer las tareas, los trabajos, tanto los profesores como los papás, los tíos, en este caso había pocos abuelitos, porque la generación que llegó a Cancún, pues eran gente joven, en una edad muy productiva, y tenían niños chicos como yo, yo no nací aquí obviamente, mi hijo sí nací aquí, pero la gente que llegamos, llegamos muy chicos, y también algo que les quería yo comentar, que se me quedó muy grabado, es que cuando esperábamos con ansias a los familiares y a las vacaciones, porque nos traían cajas completas de cosas de las que no había aquí en Cancún, y puedes decir, ay, regalos grandes, no, queríamos lo que había de comida que aterra, que eran piñinos, este, ganchitos, porque aquí habían un tipo de golosinas, pero de la región, y nosotros ansiábamos refrescos diferentes, cosas tan sencillas que vemos actualmente, pero en ese entonces, hasta la fruta y verdura que nos traían los parientes, decíamos, wow, ahora sí vamos a comer bien, no porque no hubiera, y teníamos hasta la importación, pero queríamos algo de nuestro lugar, y son todas esas hazañas que hicimos en conjunto, tantos grandes como chicos, hay un montón de anécdotas que son inolvidables. ¡Gracias!